Gracias. ¿Qué mecanismos tiene la Consejería para controlar que las obras de nueva ejecución sean accesibles? Muchas gracias, señora Arnaiz. Señora Consejera. Gracias, Presidenta. Señorías. Las obras que se realizan desde esta Consejería son fundamentalmente carreteras de interés regional destinadas al tránsito de vehículos y no de peatones. Si bien es cierto que algunas de ellas atraviesan zonas urbanas y en los proyectos de ejecución, estas travesías se ciñen a lo establecido en los instrumentos de ordenación que han de recoger las necesarias y obligatorias medidas de accesibilidad. Igualmente, en el caso de tratarse de reposiciones de las mismas, nos adecuamos a la base legislativa y a la normativa aplicable. Por otra parte, también se actúa desde este área en la realización de puertos canarios a través del ente público. Ahí mismo, también en los proyectos, se fijan aquellos criterios de accesibilidad que en su momento el planeamiento, así como la normativa, exige. Sea como fuere, en el proceso de recepción, además, se vigila que se cumplen con estas normativas aplicables. En cualquier caso, a través de lo que es esta pregunta, hemos conocido errores en el pasado que pretendemos corregir y en el caso de que nuevos proyectos que salgan a licitación, como el que acabamos de hablar y otros, estaremos cautelosos y vigilantes para el cumplimiento de la normativa. Muchas gracias, señora consejera. Señora Arnaz. Gracias. Según la Ley 8 barra 1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, el artículo 1 nos dice que todas las actuaciones futuras, públicas y privadas en materia de urbanismo y edificación, así como en transporte y comunicación sobre los que la comunidad autónoma de Canarias tenga competencia, habrán de cumplir rigurosamente las prescripciones de la presente ley y sus normas de desarrollo. Esta ley es del año 1995 y estamos en el 2015 y sigue sin cumplirse. ¿Cómo es posible que a día de hoy se sigan inaugurando calles y edificios que no son accesibles? Evidentemente estamos hablando de voluntad política y mejor control. No estamos hablando de sobrecostes en estas obras. Como bien sabe usted, con el mismo presupuesto se puede hacer una obra bien o mal. En Fuerteventura, por ejemplo, la calle Lepanto, en Corralejo, inaugurada hace un mes, es inaccesible y además hemos podido comprobar que también intransitable en los días de lluvia. La calle principal de Corralejo, 8 años para asfaltar 500 metros, se inaugura hace un año y es inaccesible también. La isla de La Palma, en la calle Venezuela, que está en construcción, la Asociación de Discapacidad Alfilpa, tiene que realizar un estudio para alertar que la obra se va a inaugurar con graves problemas de accesibilidad. En Gran Canaria, el nuevo parque del Estadio Insular, no tiene baños para discapacitados. En la calle León y Castillo, los pasos de peatones no están diferenciados, etc. Hay innumerables ejemplos y aquí solo he podido mostrar una pequeña representación, pero esto se extiende por todas las islas. Lo más doloroso del asunto es que no estamos hablando de calles y edificios solamente, sino que también, no solo estamos hablando también del dinero de la gente que se está mal empleando, que también, lo doloroso es que estamos hablando de personas con nombres y apellidos que no pueden circular por calles que ya han pagado. Siendo discriminadas y despreciadas así, si deciden transitar por ellas, lo hacen con grandes riesgos de accidentes. Por eso le pedimos, por favor, señora consejera, que mejore los mecanismos de ejecución y de control para que no se vuelva a inaugurar ni una sola obra ni un solo edificio más que no sea inaccesible. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera. Ahora, gracias, presidenta. Bueno, como profesional y conocedora de esta ley y además del ámbito en el que provengo, que es del urbanismo y además que en lo personal también conozco la situación de las personas con discapacidad, no dude que en el área de mi competencia, como ya señalé, en carreteras y en puertos del Estado, estaremos vigilantes para que se cumpla la ley de accesibilidad. En cualquier caso, también, como persona que puedo transmitir al completo de las administraciones este sentimiento que entiendo que todos compartimos, trasladaré lo que hoy hemos debatido en este Parlamento.